Por segundo año, la romería de la Virgen de Zapopan será virtual, según acordaron el Ayuntamiento de Zapopan y el Arzobispado de Guadalajara. Pese a que los casos de contagio de COVID-19 van a la baja, la llevada de la Virgen de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan nos reunirá a miles de fieles, afirmó el alcalde Juan José Frangé, dada la concentración de personas que implicaría. Creo que sería muy irresponsable que volvamos a caer por otro tema en el cual ya, desgraciadamente, sabemos la importancia de ese evento para Zapopan, para los fieles y la cantidad de gente, pero estamos hablando de un millón, una, dos millones, es incontrolable, no puedes decir nomás entran 300, 300 mil porque se te echa encima toda la gente, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser el mismo modelo de la vez pasada. En el caso de los danzantes que acompañan la romería, tampoco se autorizó que realicen el recorrido a la Basílica de Zapopan. Por ello, personal de seguridad pública y protección civil estarán pendientes de que nadie se acerque a la unidad que llevará a la Virgen de Zapopan. Habrá el cuidado por parte de la seguridad, protección civil, servicios de salud, pero la vez pasada no hubo problema, la gente entendió. Yo creo que una de las partes importantes son los danzantes que durante todo el año practican, hacen sus bailes, y bueno, pues tristemente, yo creo que está primero la salud, ¿no? Y una de las cosas más importantes hoy es que no volvamos a caer en el mismo rol que ya lo vimos. La misa que se realiza el día previo a la romería a las 5.30 de la tarde, la misa en Catedral la mañana del 12 de octubre y el recorrido se transmitirán por las redes sociales del Arzobispado de Guadalajara. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.